Le voy a cambiar el número, ¿no, chavales? Creo que había una manera que si yo lo hacía así, lo hacía así. ¡Pum! ¡Pum! ¡Venga, Isidoro, por ahí! ¡Adiós! Lo he resazado. Envía de nuevo. No, 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 envía otra vez. ¡Ahí! ¿Sí o no? ¡Mira, mira, mira! ¿Y ya te he dado el mío también? ¡Esperarse, esperarse, que yo he compartido una cosa! ¿Pero te ha llegado el mío? ¡No! Tienes que… ¡Qué puto haces esto, gilipollas! ¡Me he cagado, gilipollas! ¡Cago en tu puta madre! ¡Perdón! ¡No se te abría hasta el reloj! ¡Gilipollas! ¡Perdón, perdón! ¡Me he chocado encima! ¡Yo quería un culo, ¿no es esto? ¡Para esto no me lo pases! Es que esa foto me la pasaron. ¡Ah, eso sí, pero un culo no, ¿no? A ver, puede pasar, yo qué sé. Es que no tengo más fotos, tengo esa. A ver, ¿sabéis pasar números de teléfono? ¿Cómo era, tío? Mira, ¿te vas al teléfono? Sí. Le das a tu nombre… A ti… …